Esta playa no de los gasolineros, en vía que la heredera es de mis abuelos. Esta arena no de los gasolineros, que se cojan sus piches y se vayan por donde vinieron. Las protagonistas por telíferas de Repsol creo que son un atentado a una forma de vida en esta parte de las Islas Canarias. Nosotros tenemos una economía y una cultura basada en nuestra riqueza medioambiental, basada en nuestra riqueza gastronómica, en nuestra riqueza cultural y las plataformas petrolíferas, como digo, lo único que hacen es atentar a este modelo e intentar imponernos otro modelo que nos llevaría seguramente a la miseria de muchas de las personas que aquí vivimos. Yo creo que en esta línea es fundamental que todos los conejeros y majoreros y los canarios en general protestemos por esta imposición de una multinacional energética que nos quieren meter debajo, nunca mejor dicho, y es importante que luchemos por nuestros recursos económicos, por nuestra forma de vida, por nuestra riqueza cultural, gastronómica y medioambiental, porque sin eso no somos nada como pueblo y nos pueden convertir en menos que nada. Esta playa no de los gasolineros, es mi aquel arede de mis abuelos, esta arena no de los gasolineros, que se cojan su picha y se vayan por donde vinieron.